Que no puedes coger el consejo de todos, pienso yo. ¿Qué significa el refrán mal de muchos, consuelo de tontos? ¿Qué puede significar? A ver. Vamos a pensarlo. Mal de muchos, consuelo de tontos. Vale, pues, por ejemplo, tema dinero. Yo no tengo, pero hay otros que están peor que yo. Vamos, que te consuela por no llorar. ¿Saben lo que significa el refrán mal de muchos, consuelo de tontos? Sí, que cuando a alguien le pasa algo, dices, ah, pues si me pasa a mí, también. ¿También le puede pasar a otros? Claro. O sea, que siempre hay gente... Si me pasa a mí, pues si le pasa a otro, ¿sabes? Como escudándose en que le ha pasado a uno y no a otro. Es otro copio. Yo también. ¿Qué significa el refrán mal de muchos, consuelo de tontos? Mal de muchos, consuelo de... Tontos. Mal de muchos, consuelo de tontos. ¿Qué significa? Mal de muchos, consuelo de tontos. Sí, pero ¿qué significa? Ah, para mí le ha significado de mal de muchos. Es que uno se pone en la cabeza con muchos males y es de ser tontos, de tenerse todo ahí en el cerebro, para mi opinión, ¿eh? ¿Y para la suya? Bueno... No vale copiar, ¿eh? No vale copiar. ¿Qué significa el refrán mal de muchos, consuelo de tontos? Pues que nos conformamos con poco. Más o menos. Es que no sé qué decirte más. ¿Qué significa el refrán mal de muchos, consuelo de tontos? Porque lo que le pasa a todos, se cree que va... Vamos a ver, si le pasa mucho, pues se consuelan entre todos. O sea, que si le pasa a otras personas, a nosotros nos consuelan, ¿no? Claro, ahí está, más o menos. ¿Qué significa el refrán mal de muchos, consuelo de tontos? Me lo sé, le he oído. A ver. Bueno, el mal que tenemos todos, hay cuatro que se pueden beneficiar de ello, no sé si es algo por ahí. ¿Qué significa el refrán mal de muchos, consuelo de tontos? Me has pillado ahí, no tengo ni idea. ¿No lo usas? No, es la primera vez que lo oigo, yo creo. ¿Y qué puede significar? ¿Mal de muchos, cómo? Consuelo de tontos. No tengo ni idea, no tengo... Yo creo que es la primera vez que lo oigo, aunque es difícil. ¿Qué significa el refrán mal de muchos, consuelo de tontos? Ah, pero yo no sé qué, pues de listos o no sé qué, de cómo contestarte, es que no... ¿Qué puede significar ese refrán mal de muchos, consuelo de tontos? Mal de muchos, no. Esta expresión española hace referencia a que cuando se tiene una desgracia, esta es más llevadera si afecta a mucha gente. Es decir, que aunque el mal sea el mismo, nos consolamos pensando que no somos los únicos que pasamos por ello. Pero aunque esto nos consuele, no va a dejar de existir el problema y por ello debemos ser conscientes de que es un mecanismo de autodefensa. Lo vemos con un ejemplo. El niño que suspende, pero le dice a sus padres que casi toda la clase ha suspendido y así le quita importancia, pero él debe mirar por su problema y así resolverlo. Así que nada, Jorge, ya que conocemos el significado de este dicho popular, yo me despido y mañana estoy de nuevo con vosotros con un nuevo tema. Bueno. Bueno.